Ah, perdón, es que no, me dedican ayer todo ahora, bueno, hola amigo de YouTube, estamos aquí con un nuevo video de este canal, tan chulo, este video te lo que vamos a mostrar, es que, quiero que vea a lo, 3, 2, 1, cuando rencuendo, estoy a las 3,900 copas, y si, acá va de volver, donde está esa partida, donde está, diesen time, diesen time, en principio yo tenía, estas copas, 1902, ok, aquí me tocó una otra vez, rato aquí después de perder parte y acá la gané suerte no vean esto por si la perdí acá jugué esto es todo que hubo una batalla este juego hoy le gané a este nivel 8 después de ganar una partida para llegar a las 3995 y les quiero mostrar esta partida por dios este creo que todo esto va solo por dios y muchas veces lo voy a mostrar en cámara rápido por dios no le puede tocar esto ya mira esta batalla mira como dice piso de un anón vamos a meterle otra batalla 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 vean ya vean ya tiene un barril que viene primeramente primeramente el barril después lo clonan todo el día por dios no quieren ver esta no quieren esperar una batalla no no quieren esperar no quieren esperar que se haya ganado no quieren esperar que se haya ganado no quieren esperar que se haya ganado aquí se haya ganado la batalla perdí no es todo una rata así porque no están juntas y se le han dicho como estaba apuntado a despedirla estaba ganado por dios hubo un empate con una rata por dios Bueno, no hay ningún este video de auto Y despues volví a ver con el video de nuevo de los 9900 Y llegan a los 9900 Y listo Y... Y si no les gusta mucho mis videos de calidad Vayas en mi canal, vayas Si no les gusta nada de ver videos, vayas No me va a importar nunca Sé que este canal va a ser... Empezaba a llevar los músculos Humildes Bueno, ya lo explico Bueno, ya lo explico Y 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 ya lo explico Es la mayor bomba de llevar Y ya lo explico Y ya lo explico vayase no me engañen ustedes vayase 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 a otro canal que tiene pocos suscriptores asi que vayase no les gustan mis videos esta bañado un millon de suscriptores pero no lo podras no lo podras hacer porque ustedes no me apoyan de mi canal ustedes se burlan todo de mi toda la gente se burlan de mi asi ya no podre este puede ser mi ultimo video para despedirme de youtube si no les gusta toda la gente se burla porque porque apeluchan estos cocos todos se burlan de mi asi que vayase no me va a interesar no me va a interesar ya los de los masillos nunca va a ser mi vida empecé conmigo que lo voy a hacer con mal no porque ustedes jamas me apoyaron en el no ustedes jamas me han apoyado ya le apoyan a otros que tambien tienen muy mala calidad la mia porque yo voy a aguantar la que quieren que haga que quieren que llame a sartanaz para que me de una buena calidad pero lo voy a hacer quien es que llame a sartanaz pero voy a dejar que llame a sartanaz pero voy a dejar que llame a sartanaz por hacer sal carajo si es que voy a meter un mago ahi no igual Están platicando ustedes, a ver si aprenden, porque ustedes nunca han tenido ninguna fe, así que vayan, adiós, 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 nunca más voy a vivir, tal vez viviré, tal vez viviré, pero chao.